Vemos esta diapositiva que ya conocemos todos, es la curva epidémica de casos estimados que hasta la fecha tiene una disminución del 2% con respecto a la semana inmediata anterior. Estamos aquí visualizando la semana 20 y con respecto a la semana 19 tiene una disminución aún del 2%, muy marginal, probablemente al cierre de la semana, entre esto en una meseta. Hay que recordar, como lo hemos dicho en diversas ocasiones, el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse, así como las medidas básicas de prevención, el cuidarnos bien y afortunadamente ya contamos con la vacuna como otra de las medidas de prevención que vienen a acompañar al uso correcto del cubrebocas, el lavado de manos frecuente, la sana distancia, etc. Actualmente la epidemia activa representa al 0.7% de toda la epidemia en nuestro país. Esto lo que representa son 19.224 personas que al momento tienen una infección activa por el virus SARS-CoV-2, que han necesitado de acudir a los servicios de salud y que tienen un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. 2.6 millones de casos estimados, 1.9 millones de personas que se estima han recuperado su salud, de todas las que han tenido un contacto con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, y actualmente se contabilizan 228 mil 146 personas que desafortunadamente han perdido la vida y que cuentan con una prueba positiva al virus SARS-CoV-2 o con una dictaminación positiva a una defunción ocasionada por el virus SARS-CoV-2. Sobre las curvas epidémicas o la curva epidémica de hospitalizaciones, actualmente tenemos una reducción del 87% con respecto al pico máximo de la segunda ola epidémica, o la 1 o la 2. De este momento, con respecto a lo que tenemos ahora, una disminución del 87%. Esto se observa en la ocupación de camas generales. Esto lo que representa es a las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave que no requieren de cuidados críticos, una ocupación hospitalaria del 13% a nivel nacional, distribuido en todo el país. Y sobre las camas con ventilador, estas camas que se utilizan para atender a personas con infección respiratoria aguda grave, pero que sí requieren de cuidados críticos, que requieren de un respirador mecánico, un 14% de las camas que tenemos en disponibilidad en la red IRAC están ocupadas al momento. Esto, con respecto al día de ayer, representa un incremento de un punto porcentual. Muchísimas gracias.